Domingo de 14, 16, aquí en AM1220, Radio Cadena Eco, la radio que tiene como directores a Oscar Marbaso Hico y Manuel Marbaso. Un gran saludo para todos ellos. Y estamos con Juan Carlos Ingrata, presidente de la agrupación Movimiento Independiente. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches. Bien, bien, un poco meditabundo, ¿no? Porque el equipo no me agrada para nada y ya estoy empezando a dudar de la posible felicidad al término del torneo, ¿no? Me estoy, voy entrando cada partido a partido, más allá que el anterior se haya ganado, pero bueno, fue un rival pobre, ¿verdad, Talleres? Pero también a otros rivales pobres e independientes no les pudo ganar. Pero más allá de esto, hoy volvemos a ver un equipo que no tiene potencia ofensiva para nada, ¿no? Sí, la verdad que lamentablemente se está jugando muy mal. Los equipos rivales no son gran cosa tampoco y Independiente no puede mostrar en la cancha qué historia, ¿no? ¿Vos cómo ves el futuro? ¿Sos optimista con respecto al ascenso o es para meditar la situación del rojo? Mira, uno de por sí ya es una persona optimista, pero dadas las circunstancias lo veo bastante complicado. Hay un montón de cuestiones externas a la línea de cal, digamos, para dentro del campo que no están bien y eso me parece que termina, de alguna manera, que percute en el equipo cuando tiene que jugar los 90 minutos. Claro que sí. Bien, en esta semana, como todos sabemos, se realizó una importante reunión donde concurrieron las 11 agrupaciones oficiales del Club Acrítico Independiente, más algunas personalidades de la Política Roja, como Daniel Ciudadano, integrante del Movimiento del Rojo, pero que es el presidente del Club Bloque de Representantes de la Primera Menoría. Vos estuviste presente, ¿verdad?, representando a la agrupación Movimiento Independiente. Sí, sí, así es. Por suerte se dio una reunión en la cual estábamos representadas las 11 agrupaciones y eso ya de por sí es bueno para la institución, ¿no? Desde ya. Y, bueno, ¿cuál es el pensamiento ante esta donación de la agrupación independiente, pero con el requerimiento del adelantamiento de las elecciones? Mira, yo creo que toda donación que sea en beneficio del club debería ser bienvenida. No veo por qué se la puedo objetar. De hecho, sabemos que hay miembros de comisión directiva que están aportando para que el club no sufra más de la cuenta económicamente. Pero eso sería en carácter de préstamo, ¿no? Sí, sí, eso es en carácter de préstamo, pero eso y el tema de la donación, la verdad que es algo, es un salvataje económico bastante bueno para el club y yo creo que hay que tomarlo a bien y hay que agradecerle a esta gente que quiere hacer ese aporte. Claro, pero tiene el condicionamiento del adelanto de las elecciones, ¿cómo ves esta circunstancia? Mira, nosotros hemos... no se ha hecho una votación, digamos, nominal, pero sí expresamos nuestro parecer. Creemos que hay que preservar la figura del presidente de la institución y que lo conveniente es que tenga una salida, digamos, elegante, porque esto se puede llegar a terminar precipitando y uno no quiere que un presidente del club llame quien se llame, si uno concuera o no con los lineamientos de él, termine yéndose por la puerta de atrás. Uno pretende que se vaya por la puerta del frente y que, digamos, que haya una transición ordenada. Lamentablemente, si esto sigue como está, se van a precipitar las cosas de manera tal que independiente va a sufrir algo que creo yo de los casi 50 años que tengo inédito para el club, que un presidente tenga que terminar yéndose con su comisión directiva o los pocos que quedan de comisión directiva. Y la realidad es que lo que más nos beneficiaría al club es que haya una transición ordenada, un adelantamiento de elecciones, que ellos tengan un manto de humildad y que se den cuenta que le quedó grande, digamos, el club y que tiene que hacer un llamado a elecciones y legitimizar con el socio una nueva conducción. Hoy el club no tiene credibilidad para un montón de cosas. Necesitamos una condición directiva y que, a partir del próximo campeonato, que ojalá, Dios quiera que estemos en la A, sea, digamos, beneficioso para el club, para preparar una buena pretemporada, armar un plantel competitivo y poder, este, brindarle al socio independiente lo que se merece y lo que la historia lo indica. Juan Carlos, buenas noches. Alan Menderevich, lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. En el caso de que se adelanten las elecciones para junio o julio, la agrupación Movimiento Independiente, ¿podría presentarse por su cuenta o tendría que juntarse con alguna otra para llegar a ser candidata? Mira, nosotros hasta hace un tiempo, desde el año pasado, venimos hablando de que el liderazgo del club no puede, diga que sea la unión de las agrupaciones. Evidentemente esto no se fue dando, como ustedes nos pudimos sentar y dialogar con otros, creen que tienen el descubrimiento de la pólvora y creen que solo pueden llegar a gobernar. Nosotros tenemos un equipo preparado para poder desembarcar en el club. No tenemos quiénes son las cabezas, o al menos no te puedo decir quiénes son las cabezas, de quiénes van a formar el trinomio, pero sí tenemos un equipo preparado para podernos presentar elecciones. ¿Y por qué cree que se dilató tanto este acuerdo que propuso la agrupación Independiente para donar dinero? Que se había hablado al principio de la semana anterior y finalmente se terminó dilatando. ¿Por qué cree que se dio esta situación? Yo tengo entendido que gente de la agrupación Independiente ya desde hace un tiempo a esta parte ha querido donar, o al menos ha querido un jugador para reforzar el equipo y demás. Y esta comisión directiva de alguna manera le fue haciendo algún tipo de trabajo para que no lo haga. Hoy tengo entendido que hicieron un pedido, digamos, más en un papel y más explícito cuáles sean las condiciones. Y me parece que por eso se está dando, digamos, este acuerdo. Juan Carlos Ingrata, te llevo a un terreno un poquito más rímpido. ¿Cómo está la situación del armado de la lista de candidatos de la agrupación Movimiento Independiente? Mira, estamos armando la lista. Nosotros tenemos gente trabajando y abogando las diferentes áreas del club. Vos sabés que muchos de nosotros ya estuvimos en diferentes áreas, en subcomisiones y algunos en comisiones. Hola, ¿se cortó? Claudio Espósito, que estuvo en la época de Pedro Hizo, de las conquistas de Copa América, Copa del Mundo, como tesorero independiente, y el propio Norainakis, que ha conmocionado un poquito el tema de la política de Independiente en las últimas horas, fundamentalmente con la nota de anoche en Independiente Gran Campeón. han manifestado que Claudio Espósito directamente dijo yo pertenezco a Movimiento Independiente, y Norainakis dijo que estaba muy cerca de Movimiento Independiente. ¿Vos cómo considerás estas declaraciones de ambos protagonistas de la política roja? No, sí, que es así. Venimos trabajando con ellos. No son los únicos, hay otra gente con la cual estamos trabajando, y venimos, digamos, como te decía antes, preparando el equipo para las próximas elecciones. No son los únicos, y de hecho, yo sé que vos querés saber candidatos, pero la realidad es que todavía no lo tenemos. Esto va a depender mucho de cuándo sean las elecciones. Una cosa que sean las elecciones en diciembre y otra que sean en julio. Así que, digamos, nosotros... Ahora, vos como presidente de la agrupación Movimiento Independiente, ¿vos venís siguiendo las declaraciones de las personas vinculadas a tu agrupación, y el resultado de las mismas a través de los comentarios de los oyentes o de los lectores? La verdad es que, digamos, las declaraciones que está haciendo cada uno, con algunos las compartimos más que con otros. Por ejemplo, esto de Noray, que manifestó ayer, no la comparto en un 100%. De hecho, nosotros tenemos que ir con la gente de la agrupación. Eso no quiere decir que tengamos una alianza el día de mañana, pero tenemos que ir con mucha de esa gente, y creemos que... Bueno, se está perdiendo la... Se está perdiendo tu voz, Juan Carlos. Bueno, te agradezco muchísimo, y le damos saludos a Benjamín, a Holguín, y a toda la gente, como es, a IPA, y a toda la gente de agrupación Movimiento Independiente. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un saludo a los oyentes, y ojalá el lunes, cuando tengamos que jugar en el... y a través de América, volvamos a la senda de triunfo, que la vamos a necesitar. Muy bien, gracias. Un abrazo, Juan Carlos, muy amable. Vamos a escuchar nuestro contestador telefónico. El número es Salamendelevic... 5254...